aquí desde el frente de guerra les estamos informando nuevamente en su medio el único el único que le está cubriendo la guerra civil no declarada en los estados unidos de américa el país más violento del mundo el país en donde usted sabe que hay más armas que personas el país en donde el averaje del americano como le llaman o del estadounidense es tener colecciones en sus casas pero no colecciones de libros o colecciones de obras de arte no es colecciones de fusiles de asalto colecciones de armas hay unos que tienen hasta bazookas antitanques en sus casas y cuando usted les pregunta les dicen es que quiero defenderme hace unas horas nos informan desde filadelfia allá en la costa este ya ve usted la guerra civil acabamos de estar cubriendo aquí por el lado de texas allí en la en el pueblito de igual después ahora nos vamos para el otro lado eso es lo que es la la guerra civil no declarada en el imperio más poderoso del mundo nos dicen ahí cómo está eso de que es el imperio más poderoso del mundo y no puede ni proteger a su propia gente hace unos minutos ha llegado al estudio está este ametrallamiento que hubo en pleno lugar público aquí nos dicen que en pensilvania y en tennessee por lo menos seis han sido asesinados y esta cifra va con la tendencia a subir porque nos dicen que hay más de dos docenas de heridos esto hace unos minutos domingo 5 de junio del 2022 desde eeuu el frente de guerra informándoles muy bien lo saben que hace unos días las recientes masacres que se dieron como continuación de esta guerra civil allá en texas como le decíamos en nueva york y en oklahoma nos dicen que habían disparado varios varios individuos fuertemente armados aquí en filadelfia en una calle en una calle bastante ocupadísima bastante poblada nos dicen acá en la para los que andan por allí se llama la calle south street es una calle donde llega la gente a tratar de de quitarse las penas del día en un país en donde más del 80% de los adultos al final del mes cuando le pagan su cheque ya prácticamente lo debe todo y todavía tiene que usar sus tarjetas de crédito para pagar las deudas el país no solamente más endeudado del mundo sino que su pueblo un pueblo que cada día se hunde en la desesperación por supuesto que es lo que le queda a esta gente más que matarse entre ellos mismos aquí entonces se dio esta masacre ya en las horas de la madrugada del domingo se identificaron inmediatamente el cuerpo de dos hombres y de dos mujeres y nos dicen no los que resultaron heridos y muertos no nada que ver es gente que estaba acá pasando un rato bueno que hablábamos de la guerra ya aquí como ustedes pueden ver en estos videos que les mandamos les estamos transmitiendo en directo y en vivo desde su rtb fm internacional ahí pueden ver ustedes el 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 video el video que que muestra que la calle estaba bastante poblada y está viendo usted quien en cuestión de de segundos hubo una gran cantidad de de balazos que que se dispararon allá también en lo que le llaman el estado de tennessee en charnoga charnoga de igual manera hubo otro ametrallamiento casi al mismo tiempo hasta ahorita nos reportan las autoridades que no hay ningún preso no se capturó a nadie y también nos decían que casi a la misma hora aquí por el lado de michigan aquí en saginó para los que están por ahí saginó otro ametrallamiento nos dicen que el de el de el la masacre aquí en charnoga las tres personas muertas 14 heridos y anteriormente ya se habían muerto dos más lo que nos dice acá llegaron en automóviles empezaron a disparar y la gente obviamente al oír los balazos salen corriendo e inclusive han habido golpeados heridos de bala por supuesto pero también otros golpeados de la misma gente y nos informan también que salieron algunos golpeados por algunos vehículos que los los atropellaron esto para ponerlo en perspectiva recuérdese usted un país que se encuentra en una guerra permanente no declarada porque aquí no se ha hablado de que hay guerra civil pero obviamente todos los elementos todos los componentes aquí están por eso les estamos transmitiendo en directo y en vivo y usted se acuerda la los 10 asesinados aquí en la tienda esta en el estado de nueva york allá en la ciudad de buffalo y los 20 niños los 19 niños y los dos profesores aquí en texas en la escuela en la ciudad de uvalde y hoy hace un par de días también se acordará usted que aquí en oklahoma en la ciudad de tulsa fueron también asesinados cuatro cuatro personas siempre hay explicaciones aquí nos dicen que en general usted se pregunta y dice pero pero como puede ser accidentes accidentes que no tienen nada que ver el uno con el otro y como está que se están dando seguido bueno aquí los especialistas nos dicen que nada será por accidente obviamente esto es una cuestión altamente coordinada y planificada en el país en donde la población tiene más armas en sus casas que inclusive nos decían algunos vaya a ver usted la refrigeradora no tienen mucho alimento pero miren la pared como tienen la colección de armas el reporte que nos ha llegado policial de aquí de filadelfia está hablando de que fueron tres ametrallamientos y y no solo era uno el que disparaba imagínese usted para cometer este tipo de acciones obviamente no es cualquier persona a veraje es alguien que está entrenado es alguien que sabe el manejo de armas es alguien que no se asusta al ver muertos es alguien que ya lo ha hecho entonces la la policía insiste en que uno de los que ametrallaron al parecer resultó herido pero se fue mire que interesante el país en donde todo mundo dice hay más seguridad se paga más es un país recuérdense ustedes que la industria armamentista es la mayor industria de la nación estadounidense luego le sigue la industria de la farmacéutica vea usted como todo está bien relacionado ya también les reportábamos la vez pasada en esta guerra civil una guerra civil no solamente de armas sino que aquí tiene usted a los dos a las dos industrias más poderosas del país en acción porque ya un reporte oficial del mismo gobierno oficial vea usted nos dice que más de 107 mil estadounidenses mueren al año solamente como resultado de el consumo de drogas lícitas e ilícitas usted que está pensando en emigrar a Estados Unidos en cruzar la frontera en venirse para acá y aquí no se le está diciendo que no se venga sino que simple y sencillamente póngale atención a lo que está pasando el alcalde acaba de hablar el alcalde de Filadelfia el alcalde señor Jim Kenny y como todos después de una masacre dice el alcalde Kenny esto fue horroroso y esto no tiene sentido pero mire lo que dice el alcalde si es que por supuesto que este tipo de asesinatos es horroroso es terrorista y que sentido va a tener matar personas hay un detalle también importante y nos dicen que la mayoría de estos asesinados no pasaban de los 30 años de los 34 años nos dicen de 20 años de 22 de 27 de 34 y igualmente en las docenas de heridos que algunos nos dicen están a punto de morir en los hospitales respectivos hay hay niños de 17 años hasta adultos mayores de casi 70 se repite la información allá en Tennessee de igual manera no solamente fue era un terrorista sino que eran varios o los que dispararon el señor acaba de dar un reporte este vea usted este que le estamos poniendo aquí en pantalla transmisión en directo radio internet youtube facebook roku channel tv el señor jefe de la policía el señor morfi celeste morfi imagínese usted pidiéndole ayuda al público y le dice al público el jefe de policía por favor ayúdennos algún testigo por favor aquí le vamos a dar una recompensita aquí está el número y pone el número ahí pidiendo testigos se acuerdan se acuerdan ustedes el señor presidente de la república de los estados unidos el señor joe biden hace un par de días hizo declaraciones a nivel nacional por cierto una pequeña como le llaman cadena nacional en donde él decía que le pedía y le urgía al congreso que ya no que prohíban los asaltos las armas de asalto y que los los chequeos los extiendan y que no le vendan a cualquiera bueno esto está interesante porque ya recuerden si ustedes hablábamos cuando mataron a los 19 niños allá en Texas decíamos el congreso y el senado están siendo financiados por la industria de las armas están siendo financiados por la NRA National Rifle Association y hipócritamente cínicamente terrorísticamente el presidente dice por favor pasemos leyes leyes para detener esto pero la enmienda número 2 pasada allá por 1700 a fines de los 1700 allá por 1789 fue cuando se hizo la enmienda 2 que le dice a los americanos a los gringos ustedes pueden portar armas pueden comprarlas en cualquier lugar no hay problema desde aquel tiempo sigue esta ley constitucional ¿por qué será entonces que el presidente no pide la abolición? ¿por qué no se pide la abolición? ¿por qué no se declara a la NRA como lo es una organización terrorista que distribuye instrumentos de asesinato? mire 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 que aquí hay un señor también que es senador en el gobierno el senador Chris Murphy de los más importantes en estos temas está en la comisión para lo que le llaman ellos comisión bipartidista de la seguridad en contra de las armas y entonces habla de mire hay que llevar enfermeros a las escuelas hay que tener consejeros de salud mental hay que meter policías a las escuelas estos son terroristas porque no hablan claramente y no dicen que se haga que se ilegalice porque usted sabe que hoy en Estados Unidos en esas festivales de armas que hay le dicen si se lleva si compra un fusil le damos otro si compra esta de 9 milímetros está en oferta le damos dos más y todavía le damos un bono para que si necesita este juego de granadas que tenemos se la lleva también y le abrimos su línea de crédito aunque no tenga esto no lo dice ningún político estamos entonces ya como les decíamos a la víspera de más masacres es que este es un país en guerra mire que nos dicen acá los reportes dicen que han habido más de 240 masacres de enero a esta fecha esto aquí lo pueden leer esto está abierto aquí en google lo pueden googlear pues se llama el archivo para la violencia de los de las armas en inglés le llaman ellos de gun violence archives que es un es una es un instituto de lo que le llaman le dicen le dicen acá es un es un non profit es una agencia que no no está por lucro eso es lo que ellos dicen más de 200 o por lo menos 240 masacres si esto no es guerra civil usted por favor escriba ahí en donde le damos lugar para que mande sus comentarios como le llama esto entonces porque la definición que tienen acá como una masacre es cuando por lo menos cuatro personas son asesinadas aquí están llegando más reportes el tiempo se nos ha terminado desafortunadamente pero manténgase pendiente porque vamos a hacer la parte dos probablemente cuando hagamos la parte dos en unas horas ya van a haber otras un par de masacres más desde la unión americana desde el país más militar ciudadano del mundo desde el corazón del imperio estadounidense les hemos hecho otro reporte investigativo un par de masacres más un par de masacres más un par de masacres más lo que vamos a hacer es que vamos a hacer